Música Ubicado a un costado de la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, en el actual municipio de Totolac, el ex convento de Nuestra Señora de las Nieves se mantiene en pie, a pesar de los fuertes daños que ha recibido al paso de los siglos, debido a las inundaciones que lo han convertido en ruinas. Preservadas por los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues son parte del patrimonio histórico y cultural. Del ex convento de Nuestra Señora de las Nieves aún se conservan parte de la nave mayor del templo, así como restos de sus capillas y una torre exenta. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Ramón Santa Cruz, encargado de esta zona por parte del centro Inatlaxcala, además de estos vestigios, en los alrededores a casi metro y medio del actual nivel de la tierra, se encuentran ruinas que llegan incluso hasta el área de la carretera, las cuales se han hallado en excavaciones para obras civiles. De hecho, se calcula que entre un 60 y un 70% de la edificación conventual está sepultada. La construcción de este recinto inició en 1569, debido a que otros monasterios ya existentes en la región resultaban insuficientes para ofrecer instrucción eclesiástica a los indígenas de la provincia. La edificación de Nuestra Señora de Santa María de las Nieves estuvo a cargo de indígenas, quienes emplearon técnicas constructivas prehispánicas y materiales como piedra volcánica, caliza, jalnene y elementos pétreos de reuso, provenientes de otras construcciones previas a la llegada de los españoles. Su época de mayor esplendor fue entre 1569 y 1585, donde se instruyó la fe católica a la población indígena del poblado de Totolá y de pueblos circunvecinos. A este sitio se le relaciona con el evento histórico de la salida de las 400 familias para poblar el norte del país. Y al respecto, el investigador Ramón Santa Cruz explicó que si bien no hay hasta el momento algún documento certero sobre el hecho, sí hay fuertes indicios de su veracidad. Al estar asentado en las inmediaciones de los ríos Totolá y Zahuapan, el inmueble del convento de Nuestra Señora de las Nieves sufrió constantes inundaciones alrededor del año 1596, que obligaron a la comunidad del actual poblado de San Juan Totolá a trasladarse a la periferia del Cerro Metecatzi. Entre 1790 y 1806, la conclusión de la Iglesia Nueva de Totolá provoca el abandono definitivo del convento, pues las inundaciones continuaron hasta convertir a la edificación en los vestigios que conocemos en la actualidad. Ex convento de Nuestra Señora de las Nieves, uno de los cientos de rincones sagrados de Tlaxcala, cuya historia no puedes dejar de leer en la edición impresa del Sol de Tlaxcala.